La unidad educativa de producción, que es Martutec, en el Colegio Técnico Mariano Suárez de Inquipilla, y les ponemos a sus servicios, los que es mantenimiento, reparación, venta de computadores, internet, impresiones, instalación de redes, y estamos ubicados en la calle Guayupe, 325 y Victoria Castellón. Podemos observar, estas son las máquinas que prestamos en servicio de internet, y ahí está mi compañero, que es encargado de los artículos. Bueno, a mí me tocó esta tarde al servicio del cliente, y lo que ofrecemos es servicio de copiadoras, suministros de papelería y oficina, impresiones, y también diseñando acceso a base de cálculo, y nada más. Como podemos observar aquí, que estamos haciendo los transformateos, pieza de computadores, y pieza de placa. Bueno, como ya dijo mi compañera, esta es la unidad de reparamiento, en este momento estoy reparando el CPU, como pueden observar, estoy en la BIOS, para formatear el computador, para eso necesitamos un CD de Windows, depende de lo que el cliente pida. Gracias. Aquí estamos viendo el daño que ha sufrido el computador en la pantalla, ya que al dueño se le ha caído y se le ha golpeado. Le vamos a cambiar la pantalla, ya que hemos hecho un pedido para solucionar el problema. Bueno, aquí como vemos, estas son las placas, aquí lo que estoy haciendo ahorita es revisando cuál es el daño que tiene esta placa, y esta es de acá. Lo que estamos utilizando es lo que es el limpia contactos, una brucha para la limpieza del polvo. Gracias. En este computador tuve que realizar mantenimiento, ya que vino con problemas de arranque, y este computador le desarmamos, después ahorita estamos procediendo a realizar el respectivo armamiento para entregarle al cliente su computador garantizado que salga funcionando. Bueno, aquí es la unidad de producción de Marzutex, en el Colegio Mariano Suárez de Intimilla, así que les esperamos con sus computadores dañados, ya que les podemos dar reparando, hacemos la reparación por Mateo. Gracias. 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 Gracias.